Estuvimos reunidos con la gente de Laval y con la gente de Soetis y ellos tenían el interés de venir acá a la universidad para tratar de explicar un poco las nuevas tecnologías y tendencias que hay en la lechería. Así que coincidía en que los estudiantes que son más interesados en la parte de producción animal iban a estar cruzando la materia, así que nos pareció que era muy oportuno tratar de coordinar en nuestros horarios la venida de esta gente para dar un pantallazo diferente de a lo mejor muchas cosas tradicionales que nosotros enseñamos. En estas innovaciones, en estas alternativas, ¿qué cuestiones se están analizando? Bueno, la primera charla fue sobre selección genómica que tiene que ver con los métodos que se están utilizando genéticos para determinar cuáles son los individuos superiores para hacer más eficiente la producción. Y la segunda parte de la jornada de hoy va a ser referencia al ordeño robótico, o sea, directamente tener instalaciones en las cuales la participación del hombre, ya sea en el manejo de los animales como en el ordeño, se va a ver reducido y creándole un ambiente más favorable a las vacas para que estén más tranquilas y de esa manera puedan maximizar su producción. ¿Hay posibilidades de generar otro tipo de jornadas de estas características? Sí, nosotros muy regularmente generamos este tipo de jornadas y demás. La realidad es que los estudiantes que cursan con nosotros están en los últimos años de agronomía y veterinaria y están a un paso ya de convertirse en profesional, entonces también les sirve como una manera para vincularse y ya tener algún tipo de capacitación profesional o algo por el estilo. ¡Gracias!